Vamos a ver un ejercicio que te va a servir mucho, que se le llama de la silla vacía. Vas a encerrarte en tu habitación, vas a poner una silla enfrente de la otra, te vas a sentar en esa silla y vas a, con tus ojitos cerrados, imaginar que en la otra silla está la persona con la que estás enojado. Y vas a decirle lo que piensas, lo que sientes, cuida de que tu habitación esté cerrada y vas a explotar así todo lo que quieras. En fin, que es una silla, no está la persona. Puedes decir lo que quieras, ahí sí. Pero después de haber expresado, vas a levantarte y vas a tomar el lugar de la otra persona. Y con los ojos cerrados, vas a contestarte. Tomando la energía y el lugar de la otra persona, vas a contestarte. Cómo sientes que percibe la persona con la cual te descargaste. Es un ejercicio de gestal muy efectivo que te ayuda a empatizar y que te ayuda a expresar tus emociones adecuadamente. Otro ejercicio más es la oración. La oración tiene un tremendo efecto psicológico, no importa la religión a la que pertenezcas. Puedes hacer una oración para ayudarte a calmar tu ira. Hay una que me gusta de San Francisco de Asís, que dice, Señor, por favor guíame para que pueda cambiar lo que pueda ser cambiado. Aceptar lo que no puedo cambiar. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Repetirla varias veces ayuda a que tu sistema emocional vaya regularizándose. Otro ejercicio más es visualizar a tus padres en frente de ti y atrás a la persona con la que estás enojada. ¿Por qué? Porque generalmente nuestro enojo primario es con nuestras figuras de autoridad, nuestros padres. Y después repercute en la pareja, en los hijos o en las demás personas. Entonces vas a imaginar a tus padres en frente de ti y a la persona con la cual estás enojada detrás de tus padres. Y con tus ojitos cerrados vas a imaginar diciéndole por qué estás enojado. Porque te vas a dar cuenta que mucho de tu enojo tiene que ver con papá y con mamá. Otro ejercicio más es la meditación. Y esta la vamos a hacer de la siguiente manera. Hay un fondo que tenemos. Les voy a pedir que busquen una posición cómoda, ya sea en una silla. O puedes escuchar este video más adelante y hacerlo acostadito o acostadita. Es un ejercicio muy interesante para trabajar el enojo en tu vida. Muy bien. Vas a inhalar. Y vas a exhalar suavemente. Inhalas. Suavemente exhalas por tu boca. Inhalas por la nariz. Llenas tus pulmones. Retienes. Y suavemente exhalas. Muy suavemente. Relajas tu cuerpo. Si te es posible, cierra tus ojos. Y conecta con cada parte de tu cuerpo. Relaja ahora mismo tus pies. Siente cómo se relajan, cómo se va la energía pesada y cansada de tus pies al suelo. Relaja tus rodillas. Relaja tu cadera. Inhala. Por la nariz. Exhala suavemente por tu boca. Relajas tu espalda. Tus hombros los relajas. Relajas tus brazos y tus manos. Tu cuello. Tu rostro. Las facciones de tu rostro. Y vas a concentrarte en tu pecho. En el centro de tu pecho. Y con tus ojos cerrados vas a visualizar una luz blanca. Que sale de tu pecho como si fuera una perla. Con tus ojos cerrada. Con tus ojos cerrados observa esa luz blanca. Esa luz representa una fuente inagotable de amor. De energía. De paciencia. De paciencia. De alegría ilimitada. Y trae a tu mente ese problema con esa persona. Ese enojo que tienes. Y sigue concentrada en esa luz blanca en forma de perla que sale de tu pecho. Y esa luz va a envolver a esa persona que te ha incomodado. Y con tus ojitos cerrados en voz alta vas a decir pensando en esa persona que te tiene tan enojado, tan enojada lo siguiente. Perdón, lo siento, te amo, gracias, perdón, lo siento, te amo, gracias, perdón, lo siento. Y vas a visualizar como humo gris sale de tu cuerpo por las plantas de tus pies limpiando todo lo que no te sirve. Y te vuelves a concentrar en esa perla que sale de tu pecho, del centro de tu pecho y que es una luz blanca brillante. Que es la chispa de amor, de paz y tranquilidad que hay en ti. Y ya limpio, ya limpia, agradeces este ejercicio y te llenas de amor, tranquilidad y armonía con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu ahora completamente limpio. Inhalas profundamente por tu nariz y exhalas suavemente por tu boca, aquí y ahora. Y abres tus hermosos ojos a este momento presente. Gracias. 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 Gracias.